Hoy se nos presentó la oportunidad de entrar nuevamente al Panteón de Actores obviamente con la autorización de un familiar espero que me acompañen y no olviden suscribirse muchísimas gracias Estamos en el Panteón de Actores y miren, bueno estoy sintiendo un olor a Yuyo miren miren lo que es esto, tremendo no, pero es tremendo el olor a naturaleza que hay pero miren no, está lleno de nada, chacarita, no lo entendería no, tremendo bueno hemos ingresado ya al Panteón de Actores pero bueno, no les puedo mostrar mucho ustedes ya saben yo pensaba que era bailarín, no sabía qué actor acá un ladito, bueno, tenemos a Silvina Luna está con su chapita nueva con su foto identificatoria mucha gente había dicho por qué no tenía placa bueno, ya efectivamente le pusieron una ahora se va a cumplir el aniversario como se sabe, ya desde público conocimiento lo que sucedió con lo toque y la mala praxis él ahora está en prisión preventiva y bueno, se espera a que se haga justicia por Silvina y por las demás personas que se atendieron con él otra cosa que también me consultaron mucho es por qué estaba Silvina Luna en el Panteón de Actores ella era actriz, o sea, de hecho el otro día estuve chusmeando una película que nunca salió pero existe la película, creo que se llamaba algo como loca ella, loco yo, una cosa así y pintaba buena la peli, pero bueno, no sé por qué motivo nunca se estrenó capaz creo que fue por el hecho este de que ella estaba con los dolores y también actuó en un episodio de una serie que se llamaba Maltratadas que era como medio un plagio que le hicieron a mujeres asesinas y también actuaba muy bien, me gustó mucho, me resultó creíble el personaje así que bueno, nada, les invito a que vean esta faceta de Silvina que estaba muy interesante y bueno, nada, Silvina, acá te venimos a visitar y esperemos que bueno, que estés descansando en paz Miren quién está acá una de las artistas más importantes de Argentina muy icónica, Lolita Torres ella fue una cantante y actriz fue reconocida inclusive internacionalmente triunfó en Rusia ella empezó desde muy chiquita, en los años 40 pero ella se iba llornando, inclusive cantó con Charlie García con León Gieco fue la mamá de Diego Torres y la abuela de Ángela Torres que literalmente es la viva imagen de ella son muy parecidas y bueno, acá descansa en el Pantión de Actores bueno, acá estamos en el nicho donde descansa Osvaldo Guidi él fue un gran actor de los años 90 y lo hizo muy reconocido cuando actuó en Celeste y haciendo de mayordomo en Muñeca Brava hace poquito me enteré que se suicidó se ahorcó en su propia escuela de teatro y nada, terrible ¿por qué lo hizo? bueno, supuestamente se había cortado mucho el trabajo en los mil en la televisión y él lo sintió como que le dieron la espalda a los medios se sintió hiper rechazado igual continuó con el teatro continuó con la actuación se abrió una escuela en su propia casa pero parece que la arquitecta lo estafó y también estaba medio que... estaba la crisis del 2000 igual cuando no está en crisis Argentina pero bueno entre que no tenía plata no tenía trabajo había sido estafado y tenía esta depresión galopante entonces bueno tomó la decisión de suicidarse escribió una carta diciendo sobre lo hipócritas que eran los medios o la terrible que era la televisión así que bueno, nada igualmente Osvaldo Guidi siempre va a estar en nuestros corazones siempre lo vamos a recordar así que bueno que descanses en Paso, Osvaldo bueno, como ven es todo celeste y blanco el panteón yo digo a veces pienso es como estar en el cielo es muy lindo está lleno de estrellas hay mucha gente grosa acá en el teatro en la farándula en el de la tele actores hay muchísimos bueno, ahí se pones directores pero bueno bueno, ahora estamos yendo a ver acá miren Beatriz Salomón miren qué hermosa salió en la foto divina Beatriz Salomón igual todo el mundo la conoce era una vedette actriz una carrera muy exitosa ella tenía a partir de haber trabajado con Almedo siempre se logró mantener en los medios lamentablemente en el 2003 no solo su carrera sino que su vida personal se vio muy afectada la invitaron de punto doc y bueno no me acuerdo cuál había sido la excusa que le pusieron para convocarla pero bueno la citaron ahí con el marido que era un cirujano plástico y en una pantallota gigante muestran cómo el marido cirujano Ferriols le está siendo infiel con una chica trans o sea él lo que hacía era le hacía operaciones a las chicas a cambio de favores sexuales esto bueno fue muy grave o sea imagínate ya enterarte que una infidelidad me imagino que debe ser muy doloroso pero verla en vivo así en una pantalla creo que debe ser traumático y encima enfrente de millones de espectadores bueno esto fue un quiebre en su carrera porque le costaba después le costó mucho conseguir trabajo y en su vida personal porque se destrozó una familia ella tenía dos hijas bueno se separaron inclusive ella contó que el marido medio que quedó enojado con ella él se ofendió porque ella no lo perdonó luego se hizo juicio a la productora que emitió el programa obviamente detrás de eso estaba Jorge Real y Luis Ventura que después se especularon mucho decían bueno vamos a ver la reacción ahora de Beatriz Armón y bueno ella logró ganar el juicio junto a su abogada Ana Rosenfeld pero bueno no volvió a ser nunca lo mismo ella luego se enfermó de un cáncer de colon y a los 65 años falleció pero bueno nada Beatriz Armón siempre va a ser recordada porque no solo era una mujer hermosa por fuera sino que también muy bella por dentro así que nada por siempre nuestros corazones Beatriz Armón bueno bueno gente y acá está Nelly Fontán que fue una actriz muy importante también de la Argentina actúa en cine en teatro en telenovelas una grande también le vamos a dejar una florcita les aviso estoy dejando flores pero no la estoy filmando porque se me está complicando con el celu pero bueno nada gente muchísimas gracias por mirar y hasta la próxima